Bueno, esto ha sido una adquisición doble, por un lado hemos adquirido un camión cero kilómetro marca Mercedes-Benz, que es el que tenemos atrás, por intermedio de una financiación del Banco Provincia de Córdoba y por el otro lado hemos adquirido la máquina barredora a la firma Scorza Sociedad Anónima con asiento en la localidad de Honcativo y después de dichas adquisiciones se ha procedido al proceso de ensamble, o sea, de poner la barredora arriba del camión. Este proceso nos llevó unos 6, 7 meses y hoy por hoy ya tenemos todo el conjunto operativo para poder brindar el servicio como corresponde. Bueno, esto ha llevado una inversión en conjunto de 2.800.000 pesos, lógicamente gracias a las financiaciones que hemos obtenido, tanto del Banco Provincia como de la misma empresa que nos ha vendido los elementos y de esa forma hemos podido tener hoy ya disponible esta máquina que, bueno, que indudablemente es todo un logro y todo un avance en la eficiencia y la prestación de los servicios de barrido y limpieza en nuestra ciudad. ¿Está previsto, digamos, entre lo que es el municipio, ya comprar alguna maquinaria más? Sí, tenemos previsto, además también hay un camión que está en proceso de compra que, bueno, en algún momento ya también tendremos terminado esto y podremos darlo a conocer, pero bueno, no quiero adelantar mucho porque siempre nos gusta dar la noticia cuando ya está todo concretado. Siempre venimos trabajando y bueno, ustedes lo han podido notar y la población lo ha podido notar que cada tanto estamos presentando alguna maquinaria nueva en beneficio del corralón o en el caso de la planta hormigonera que también la otra vez hicimos la adquisición de un camión volcador para ponerlo al servicio de ese emprendimiento.